100 Palabras ¿Qué pasa en Tila? Constantes enfrentamientos entre dos grupos armados, los autónomos y el karma, mismos que han causado la muerte de al menos cuatro indígenas celtales, además de decenas de viviendas y vehículos incendiados. El pueblo se encuentra totalmente paralizado. No hay negocios, no hay alimentos, solo se observa la presencia de camionetas de lujo, en donde viajan hombres con armas de alto poder y cubiertos el rostro con gorros y pasamontañas. Con total impunidad, el problema se ha agudizado en Tila, pues los grupos armados realizan el reclutamiento forzado de hombres mayores de 18 años. De no ser partícipes, se tomarán las medidas correspondientes. Esa es la amenaza. Hay un estado de sitio, de indefensión, y donde las autoridades de los tres niveles de gobierno no toman cartas en el asunto. Decenas de indígenas que han dejado sus hogares por temor a la violencia. Hoy queda claro que los grupos del crimen organizado se han apoderado de los municipios en Chiapas y sin que nadie tome el control. El Ejército, la Guardia Nacional, como siempre, solo de adorno.